Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo 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 Sí, hola Círculo Verde Círculo Verde Triángulo Amarillo Triángulo Amarillo Triángulo Amarillo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo La canción de la ABC Adiós Abrir Hola Adiós Abrir Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Ay, la abuelita tuya Ay, la abuelita tuya Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo Cuadrado Rojo